Si te encuentras sola otra vez, pensando en lo que nunca pudo ser No llores más, escúchame Dile lo que te supo amar, tu destino no fue con él No llores más, escúchame Y sé que tal vez has de pensar que un loco me nunca vas a encontrar Escúchame bien, hay muchos más que te pueden amar igual Ándale, sal, diviértete y déjate encontrar Por un amor, por un amor que te sepa amar Ándale, sal, diviértete y déjate encontrar Que tú mi amor, que tú mi amor mereces mucho más Que tú mi amor mereces mucho más Si te encuentras sola otra vez, pensando en lo que nunca pudo ser No llores más, escúchame Si él nunca te supo amar, tu destino no fue con él No llores más, escúchame Y sé que tal vez has de pensar que un loco me nunca vas a encontrar Escúchame bien, hay muchos más que te pueden amar Ándale, sal, diviértete y déjate encontrar Por un amor, por un amor que te sepa amar Ándale, sal, diviértete y déjate encontrar Que tú mi amor, que tú mi amor mereces mucho más Que tú mi amor mereces mucho más Que tú mi amor, que tú mi amor mereces mucho más Que tú mi amor mereces mucho más